Estamos dejando de hacer cosas en el terreno de juego y eso no puede ser así, creo que empezamos de buena manera, los primeros 30 minutos y luego del gol de ellos nos venimos abajo, creo que no podemos regalar tanto tiempo. ¿Por qué les exigió mucho Sheila? No, creo que fue un equipo que se paró muy bien atrás y las pocas oportunidades que crearon las completaron, creo que nosotros como te digo dejamos de hacer muchas cosas, dejamos de presionar y lo pagamos caro. Cristian, en la nómina estabas como subcapitán, te avisaron de eso y que el gafete al final cuando sale Dennis no te lo dan a vos sino a papas. Sí, creo que eso es totalmente aparte, todo el grupo sabe que puede tener esa responsabilidad y no hay ningún problema con ello, estamos todos juntos en esto y vamos por el mismo camino. De acuerdo, gracias. ¿Eso es para esta situación previo al clásico Cristian? Sí, creo que es difícil dejar escapar puntos en casa, el día de hoy no logramos concretar las que tuvimos, ya de último pudimos darle vuelta al marcador pero no se dio, así es el fútbol, toca darle vuelta a la página y pensar en el clásico. Muchas gracias.